Hola, ¿qué tal? Ya estamos en Barcelona. Esto es espacio de graf, muy bonito, también que audíquen, la cámara no va a agarrar de ninguna forma. Y lo que nos interesa, aparte de conocer la ciudad obviamente de San Miguel, que es una grazada, va a estar buenísimo. En un día, día y medio, estamos por allá y creo que va a estar muy brutal. Esto es Puerto Minetica y el espacio sin nombre.